¡Ya no más! ¡Ya gente! ¡Ocurre lo siguiente! Vamos a ver ahora otra pieza cinematográfica producida en nuestro gran Chile, en nuestro chilito lindo, Familias en Jaque. Yo sé que estáis viendo el video que está demasiado bueno, me imagino que le pusiste me gusta, pero mira, pásamelo un poco. Te voy a enseñar a jugar en Blaze. Jugar en Blaze es demasiado fácil, mira, lo único que tienes que hacer es registrarte con mi código, típico ese. Y así podrás ganar un bono de hasta 160.000 pesos. Mira, ahora te voy a mostrar cómo jugar una partidita de Crash. Este es un juego que a mí me encanta porque yo como soy medio hueón, este juego a prueba hueón, así que me puedo retirar cuando yo quiera. Y no, nada, pues, así que ahora, toma, te devuelvo tu celular. Ah, por cierto, tú eres el mayor delicio de España, ¿cierto? Buena. Nada, pues, agradecido de la vida y sigan viendo el video. Nos vemos. Chau, ahora sí. A verlo. Sale y se anda comiendo minas a mí, me encantaría ser como es. Tenés que hablarle, ¿cómo te he enseñado yo? Tenés que hablarle bien y van a caer. Es un cabrón que le va bien con las minas, no tiene nada de malo. Se salió positivo. Estoy embarazada. Y no la he contado al papá. Yo no voy a hacer cargo de eso, es mentira. Dejo embarazada. Oye, estoy disfrutando esto y ya van 15 segundos nada más. Me gusta a mí también que tiene, ¿cachai? Oye, le dan mucho color porque la Sofía quedó embarazada y eso a mí no me va a pasar. Le dan mucho color porque la Sofía quedó embarazada y eso a mí no me va a pasar. Por eso no... Oye, a ver, ¿por qué a ella no le va a pasar? Algo está escondiendo ella. Entre manos, entre alguna parte será algo nos está tramando ella. Buen personaje, hay que poner ojo a ella. Quiero ser cada de mi hija. Ven un ratito. No, porque así es con todo lo mismo y de verdad que no quiero... Pero si un rato, no le dis color. Ya, no le dis color. ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se... Oye, este weón pa' mí que también se va a jodear a la esta comadre. ¿Cómo se llama esta mina? Karen Duggenbailer. Tiene un hijo adolescente. Una de las grandes preocupaciones de los padres es que cuiden su vida sexual. Todos sabemos que no es fácil controlar lo que ellos hacen. Pero lo que enfrentó el matrimonio de Paola y Francisco junto a su hijo Nicolás fue un problema que simplemente se les escapó de las manos. Su incapacidad para hacerse responsable lo llevó a cometer errores que solo provocaban daños a otros. ¿Cómo lograrán enfrentar todo esto? Esto es Familias en Jaque. La familia López vive en la comuna de Recoleta. Paola, la madre, está muy preocupada por... Oye, no puso atención en nada de lo que estaba diciendo. Solamente estaba viendo al loquito de atrás que hacía así. Y que Nicolás, de 17 años, está haciendo... 17 años el conche... Un pésimo ejemplo para su hermano menor, Diego, de 16. Que no me da la perso, bro. Bro, ¿cómo no te da la perso? Tenís que hablarle. ¿Cómo te he enseñado yo? Tenís que hablarle bien y van a caer. Mi hermano es ciego. Cada vez que sale se anda comiendo minas. A mí me encantaría ser como él. Confía en mí. Hablale y si no me pedí unos tips, yo te enseño, hermano. Igual le quiero dar. Está muy buena. Sí, mira, yo tengo otra aquí. A ver. Oye, pero qué weas, las están cambiando como pokémones. Así, como que están intercambiándose. Así como, weón, yo aquí tengo uno. Te lo intercambio por tres de esta wea. Yo la verdad es que estoy superada con esto de Nicolás. Como hermano mayor le da un pésimo ejemplo a su hermano Diego. Él es más chico y mira todo lo que ve. Se hablan de las minas, las minas, las minas. Como si yo le hubiera enseñado a hablar así de las mujeres. No, de verdad que a mí me supera. Yo puedo entender que su edad esté como un poco, no sé, con las hormonas revolucionadas. Pero él, colmo, yo no le he dado ese ejemplo en esta casa. Toma, vieja zorra. Por otro lado, Francisco, el marido de Paola, entiende a sus hijos. ¡Vieja putrefacta! Él está seguro que no hay ningún problema con Nicolás. ¿Qué ejemplo le diste a tus hijos, vieja sorda? Le iba a decir, ¿tá qué me? Yo lo entiendo, yo lo he vivido, o sea, no tienes nada de malo. Y, caché, ¿qué? Oye, ahí está, pero, mira, 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 mira. Ojito, escuchemos qué es lo que tiene que decir el padre de Nicolás. A ver. Ningún problema con Nicolás. Yo lo entiendo, yo lo he vivido, o sea, es un... Yo lo entiendo, yo lo he vivido, o sea, el papá, bueno, de tal palo, tal Nicolás, bueno. El cabrón que le va bien con las minas, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, o sea, el papá normaliza que el Nicolás se esté agarrando todo el colegio, está bien. ¿Cachai? Que iba corriendo y le pegué, pues, cachai, así, sin querer, obviamente, y quedé como malo contra todo el colegio, bueno. No sé por qué mi vida se loca tanto conmigo. Encuentro que hablar de mina o tener mina es algo súper normal. Todo el mundo tiene, todo el mundo lo hace, y al final no las quiero para nada hacer, y yo quiero curar a mí con ventaja. Pucha, es que en realidad estoy con atraso, Nico. De verdad, pero eso es normal, ¿o no? Es como que les puede dar hartas veces a las mujeres, po. No. Les puede dar hartas veces a las mujeres, ¿o no? No, Nico, no es normal. Me va bien con las minas, ellas me buscan, pero, ¿qué le voy a hacer? Yo me dejo llevar nomás, po. Si soy encachado, es obvio que me van a buscar. Pero, por ahora no quiero nada serio, en realidad, cuando sea más viejo ya quiero algún compromiso. Por ahora quiero pasarla bien y disfrutar. Bueno, Nicolás, por lo que veo, es un Sigma, eh... Es un Sigma el hombre, tiene el norte claro, sus horizontes están bien establecidos, güey. Salió positivo. Estoy embarazada. Y no le he contado al papá. Ay, pero si, Nico, tú soy el papá. ¿Con cuánto estáis metido? Salió positivo. Sí, pero, pero dile al papá, ¿por qué me lo querés cargar a mí? ¿Qué onda? Pero si tú soy el papá, Nicolás. No, sabés qué machado. Yo no voy a hacer cargo de eso, es mentira. Tuve una cura noche con el Nico y... Ay, más encima del Nico, güey. Potencia, potencia, ¿no? Bueno, puede ser. Y bueno, las cosas pasaron, más encima de la tesis del Nico que era el papá de la guagua, no me creía. Era todo, poco menos, de cualquiera que me había metido mucho más y estoy segura que la guagua es de él, si no estaba con nadie más. Lo primero que pensé fue que soy muy joven para tener una guagua y que fue una pura noche, ¿cómo tan mala cuea? No, pero qué mala suerte, Nicolás. Tampoco voy a pescarla nunca porque no estoy ni ahí con ella, ¿cachai? Pero a mi viejo no le cuento ni cagando. Nicolás ha estado preocupando a sus padres desde hace un tiempo. Últimamente se ha convertido en el hijo problema de la familia. Su único interés son las mujeres y nada más. En ese escenario las cosas se complican para el adolescente, quien ha dejado embarazada a Sofía, una chica de 16 años. Los enojados padres de la joven quieren que se haga... Ojo, un detalle no menor, que Nicolás tiene 17 y la otra niña tiene 16. Diferente sería el caso que Nicolás tuviese 18 y la otra niña 17, ahí estaríamos hablando de una ilegalidad llamada estupro. Un detalle que yo creo que no se les pasó a los de TVN, sino ni cagando estarían haciendo esta wea. Nicolás te costó mucho abrir la puerta, estás al lado. Más estoy ocupado. Hola, Paola. Hola. Toma, Yalma. Se puso jugosa la comedia. Se puso jugosa la TLC. Sí, claro, pasen. Pasen nomás. Pasen nomás, pasen al lado del camarógrafo. Por favor, tenga cuidado con el sonista. Pasen nomás, conversémosle con lo que usted me quiera decir, caballero. Sí, claro, pasen. Resulta que tu hijo dejó embarazada a nuestra hija. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo, Nicolás? Mamá, te lo juro que es mentira. Me quiere encaletar un carocheo. Ah, Nicolás, por favor, cálmate. Estaba hablando de nuestra hija. Más respeto, por favor. Y la Sofía quiere tener la guagua que la tenga. A mí no me pueden obligar a ser papá. Si no le gusta, que aborte. O sea, Nico, que no te quería decir porque la verdad es que me da vergüenza, pero... Era mi primera vez también, de verdad, mamá, ¿qué es la guagua? Era su primera vez con acá el Nicolás, que tuvo la peor suerte de su vida. Le están encaletando una guagua, según él. Acá Sofía dice que, con seguridad, la guagua del Nico. Noticia en Desarrollo, señoras y señores. Si yo sé, si yo le creo, mi amor, ya, tranquila. Bacán, igual que los papás apañen. ¿Pero cómo va a pasar esto? Ella no se cuida porque es su primera vez, ni siquiera había pololeado. Pero ella me dijo que estaba cuidando por algo, yo confío en ella y si no, yo no hubiera hecho nada. A ver, Nicolás, ¿cuántas veces conversamos el tema? Una, dos, tres, cinco, ¿cuántas? Siempre, mamá, pero igual por eso te estoy diciendo que ella me dijo que se cuidaba, yo confío en ella. ¿Y tú no te cuidaste? No, porque ella se cuidaba. Ella está estudiando, tú también, son jóvenes. Por eso mismo puede abortar, supongo. ¿Cómo se te ocurre decir semejante copilé? Teniendo el comentario, te felicito. Es mío, papá, te lo juro. Chiquilla, nosotros acá solamente venimos a pedir su apoyo, eso es todo. Nosotros lo hablamos en la casa y nosotros vamos a pechugar con la guapá. ¡Toma! Grande los viejos, puhue, grande los viejos. No así como Nicolás, un sinvergüenza pinga loca. Queremos el apoyo de ustedes y que Nicolás se haga responsable. Que no es mío, de verdad. ¿Pero cómo sabes tú de eso, hombre? ¿Por qué ella se metió a haber metido con otra persona? A ver, Nicolás, cállate, mejor cállate, ya. Ah, sin insultando a mi hija, yo no te voy a permitir que esté faltándole al respeto a mí. Yo le dije cómo era yo. Yo le dije que yo era una persona loca, que me gustaba salir con diferentes chicas toda la semana y mi papá sabe que si yo no lo hubiera tenido detrás mío, no lo hubiera pescado, no hubiera hecho nada. La pago me dijo que tenemos que parar a este cabrón, teníamos que pararlo. Tienes 17 años y se está cagando la vida. ¡17 años! Así no va a llegar a ninguna parte. Ese hijo no es mío, de verdad. A ver, Nicolás, cállate, cállate mejor. Si no vas a hablar algo coherente, mejor prefiero que te calles. Sí, mejor. Porque tú estás embarrando más. Bañado, bañado, permabañado de la conversación. No seas aborto, no seas aborto, porque la Sophie va a tener a su guaguita, eso ya lo decidimos como familia. Pero pido mínimo usted, o sea, si ella se metió conmigo. ¿Uno va a hacer pasar a mi hija por algo así? No. Si tú quieres... Ella pudo haberse metido con otros también. Una no casada. No, yo. Cuando la guaguita nazca, si tú quieres, le hacemos un ADN. Pero antes ella no se va a someter a ningún tipo de exámenes. No es necesario. No es necesario, ustedes cuentan con nuestro apoyo. Con el nuestro y con el de Nicolás. Ándate a tu pieza, Nicolás, y después nosotros vamos a conversar. Eso, Nicolás. A la pieza. A jugar su Fortnite. A jugar su Fortnite. A jugar su Fortnite. A jugar su Fortnite. Nosotros buscamos que el médico se haga cargo, porque yo lo veo tan pollito, tan chico, bueno, a los dos, entonces necesitamos que él cree conciencia de lo que hizo. Vamos a conversar con él. De lo que hicieron. No te preocupes, nosotros vamos a conversar con él y te vamos a llamar. ¿Qué? Van a conversar con el Nicolás, güey. Lo que hablamos. Disculpa. ¿Has evitado, mi hijita? Oye, siéntete apoyada por nosotros, porque no te vamos a abandonar ni te vamos a dejar sola, ¿ya? Anda contándonos cómo te vas, si vas a ir al doctor, si necesitas algo, nosotros vamos a estar para... De verdad. Por eso siempre es mejor pajearse. Para apoyarlos, ¿ya? Yo me estoy muy informado. ¿Ya? Yo ahora voy a conversar con Nicolás y después me voy a comunicar contigo. ¿Qué en mi casuma, ya? Sí, no te preocupes, no te preocupes. De Francisco, nos vamos. Chao, mi amor. Chao a ti. Yo pensé que de verdad que el Nico me quería, que incluso me amaba, porque antes, pucha, era súper amable conmigo, de verdad que me notaba súper bien, pero después de esa noche, de que nos acostamos, como que desde ahí que ni siquiera me pesca, con suerte me responde los whatsapps. Yo lo conversé tantas veces con mi marido, yo cuando escuchaba a Nicolás, y hablando con su hermano, chico, oye, viste la mina, me voy a arreglar aquí, me voy a agarrar a la mina acá, hablando de una manera horrible, y se lo advertí, se lo dije, pero nunca me escuchó, porque claro, decían que yo le daba color, que pa' qué. Mientras que Paola y Francisco tienen que digerir el impacto de convertirse en abuelos, Nicolás parece tener cero interés, como si no hubiera pasado nada, el joven se arregla para ir a una fiesta. Después de la reveladora conversación, los padres quieren hablar con su hijo sobre el futuro. El loquito aquí se está arreglando, se está embelleciendo, se está poniendo bellaco para ir a un carrete, un buen loco. Nico me cae de ver una guagua. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Nicolás? Eso, eso. Va encima el pobre hermano que no tiene nada que ver, ahí están metidos entre el fuego cruzado, ¿no? ¿Estás haciendo para salir, mamá? Tú no vas a alguna parte. ¿Por qué? Porque tenemos una conversación pendiente. Pero si quedamos, ¿quedamos a abortar? ¿Quedamos? Oye, el Nicolás, weón. Siento como que tiene la percepción de la realidad, poco menos que adulteradísima, weón. Como que el loco está como con un brote psicótico, ¿es o no? ¿Te das cuenta la estupidez que estás diciendo o no? Esto antes de mí y por... A mí me supera la actitud de Nicolás, porque él no entiende qué significa ser papá. Es un niño totalmente irresponsable. Yo no sé qué hacer con este cabrón. La primera persona con la que estuvo fuiste tú, así que no me vengas con ese discurso. Pero eso es mentira, yo veo como siempre está saliendo conmigo. Oye, dile algo, porque siempre quedo yo como mal en la película. ¿Qué quieres que le diga? Sí, responsable. ¿Qué quieres que le diga? Pero si estamos claros que no es mío. Ustedes no sé cómo lo pueden convencer de algo que no es. Oye, pero ¿y qué pasa si es que Nicolás tiene razón? ¿Qué pasa si Nicolás tiene razón y su hermano que lo está apoyando, que lo está apañando, lo censuraron, lo cancelaron? Están los dos castigados, se ponen pijama y se apuestan, y no se habla más del tema. Siempre quedó yo como mal en la película. Permiso. Una que ver y la cargan contigo, me encima. Estoy chato, por culpa de esa mina y todos subatados no voy a poder salir a carretear hoy día. Mañana siguiente Nicolás llega al colegio como todos los días. Sofía lo confronta para saber si quiere reconocer al bebé o no. Pero el joven simplemente no quiere enfrentar el tema. ¿Cómo que quiero? Anoche te mandé como mil whatsapps, no me respondiste ni siquiera uno. Por tu culpa ayer no me dejaron salir, me dejaron castigado, tenía el medio carrete y aparte estamos entrando a clase. Tú pensando en el carrete, ¿tú crees que mi papá está muy feliz con la noticia? Bueno, te he dicho mil veces que abortí y tú no querés. No voy a abortar, Nico. Esta guagua es mía, es tuya, y yo la voy a tener. La verdad es que amo caleta al Nico, pero él como que cada vez es peor. Hoy día pensé que por lo menos se iba a disculpar por lo que hizo ayer, pero nada, como que cada vez me decepciona más. No sé qué hacer en realidad con la guagua, nunca pensé que mi primera vez iba a ser así. Mira, qué pena, güey. Yo no quiero tener una guagua ni contigo ni con nadie, así que voy a tener que hacerlo. Estamos en la cama, ¿qué hacías? No, hasta te amo me decías. Bueno, pero era para acostarme contigo en el momento. No, güey, es que Nicolás es simplemente un concha de las mil madres, güey. No puedes ser tan poco, hombre, Nico. Mínimo, hazte cargo de lo que hiciste. ¿Por qué me voy a hacer cargo en el juego que no es mía? ¿Cómo que no es tuya? No es mía, yo no te quiero ver mal. No te quiero ver mal, mi vida. Es que, de verdad, Nico, hoy tenés que por lo menos hacerte cargo. No me voy a hacer cargo y te voy a bloquear de Whatsapp, de Facebook, de Instagram, si no me seguís liceando, ¿te cachás? Pero, Nico, yo te iba a... de verdad que te quiero... Cami, Cami. Oye, ayer te mandé un Whatsapp, ¿qué pasó? ¿No me respondiste? No, 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 no. ¿De verdad? Tengo pruebas en Facebook. Yo estoy seguro que me quiere amarrar. Le quieren hacer un amarre al Nico, ¿no? Cami, 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 te maté un Whatsapp anoche, ¿qué pasó? Pero yo no estoy ni ahí con ella. O sea, al final todas las minas son así. Aparte, ahora me gusta la Cami y la Sofi pasó la historia. El mismo día, Nicolás... Vamos a dar vuelta a la página de la Sofía. Ahora entra Camila. En su cabeza solo tiene un objetivo, llevarla hasta su pieza. Hola, mamá. Hola, hijo. Hola, tía. Mucho gusto. Hola. A ver, a ver, Nicolás. ¿Qué pasó, mamá? ¿Para dónde vas? ¿A la pieza un rato? No, tú no puedes llevar gente a la pieza. ¿En qué quedamos? De nuevo. No, no es que de nuevo. Aquí las reglas las pongo yo. Si quieren estar en el living, no hay problema. Mijita, ¿tú cómo te llamas? Camila. ¿Tú sabes que Nicolás va a ser papá? ¿Qué onda, Nicolás? De la Sofía, ¿cierto? De la Sofía, ¿cierto? De la Sofía, ¿cierto? No, es que mamá, nada. Es que ya no puedo meter nadie más a la pieza. Hijo, si usted quiere estar acá en el living, yo no... Oye. Es que acolí a Zapa, bueno. Dejan de ir tranquilo, bueno. Si quiere estar ahí conversando. Quiere mostrarle el setup. Mostrarle qué build tiene que elegir si es que va a piquear Timotop. Va a hacer unos beats ahí. Y se los va a mostrar, weón. No tengo ningún problema. Bueno, ¿ustedes lo vieron? Pues me cagó toda la movida. No, vieja, vieja sorda, le cagó la movida. O sea, vieja cerda, putrefacto, le cagó la movida al nico, weón. Quedó como hueón frente a la cami. Oye, pero todas las palabras que dice este weón son total y absoluto gold. Quedó como hueón frente a la cami. O sea, la vieja, le cagó la movida. Quedó como hueón ante la cami. A ver qué más. Mi mamá siempre tan cagabonda. La mamá cagabonda, weón. ¿Vamos a la plaza mejor? Vamos a la casa, a la plaza, cami. Ahí te muestro la puil de timo. Yo no entiendo a este cabro que quiere. Si no aprende, a mí me va a matar de un susto. Ya dejó a una y ahora quiere dejar a otra. O sea, qué vergüenza. O sea, yo nunca pensé que estaba con otra mina y más encima que la dejó embarazada. O sea, igual es lindo en mí y no ya se sabe vestir. O sea, tiene lo suyo. Pero de mentir más así y más encima en su casa con su mamá. Sí, pudo con su mamá cortar. Nicolás no quiere perder a su nueva conquista y espera convencerla de ir a otro lado. Ya, pues cami, vamos un ratito a tu casa. Ya, Brónico, corta. Si es un rato. ¿Por qué tiene de malo, eh? Oye, ojo con la música que le ponen de fondo a esta escena. Mira, mira, mira. ¿Viste a tu casa? Ya, Brónico, corta. Si es un rato. ¿Por qué tiene de malo, eh? No, le dije que no. Pero, ¿por qué? Si me encanta y quiero estar contigo un rato a sola. Pero es que erís demasiado, Lacho. Pero, ¿por qué Lacho? Jajaja, erís demasiado, Lacho. Porque te digo que erís preciosa. Si es verdad, me encantan tus ojos. No, porque se lo decía a tu casa. No, aquí a todas se lo he dicho. Que contigo quiero algo serio. Oye, ojo al viento. El viento que le mueve el pelo a la Camila, weón. Oye, pero esta weá podría ser perfectamente el ending de cualquier anime, de cualquier dorama y una pieza, pero maravillosa, weón. En serio, ¿cómo es que? Como una relación, dar dos besitos, vernos de repente, hacer cosas, no sé, relación. No tengo nada que hablar contigo y chao. Pero, Cami, da lo mismo, así tengo otras mejores. ¡Toma! Pero, hermano, ¿qué estás haciendo con la Camila? Nada, está sacando información, hermano, para darte la tía. ¿Información de qué? Mitch, tiene buen gusto mi hermanito. Está bien rica la mina en todo caso. Aprendió este pechito nomás, pero encuentro que no es para ponerle tanto color. Aparte, aquí iba a saber yo que le estaba enamorado a la Carla. ¿De qué? No, puta, Nicolás, weón. Oye, pero es pinga loca, weón. ¿Qué cosas le gustan para decirte a ti? ¿Querés con la Camila también? No, hermano, puta, está muy rica, pero no. ¿Qué te di querés con la Camila? La única mina que me gusta. Bueno, antes era rica, hermano, ¿qué querés que le haga? Tú sabes cómo soy yo, me encanta. El otro día le conté al Nico que me gustaba la Camila. No, y le dijo, weón. Y ahora lo pillo joteándosela. O sea, me dio consejos y ahora lo único que hace es cagarme. Esta no se va a ver, perdonar. ¡Cálmate, weón! ¿Qué le di esa, weón? ¿Qué está pasando? Se está joteando la mina que me gusta. ¿Pero y qué llegó el papá vestido de escolar? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Me voy a la min... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando, weón? Qué bien que tiene, ¿cachai? Al día siguiente, cuando Paola llega a su departamento, oye una discusión. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, ja, 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 el inspector, oye, el papá, weón, el inspector del colegio también, concha tu madre. ...en el patio común y reconoce la voz de su hijo Nicolás. ¿No vas a entrar a mi casa? ¿Qué pasa acá? Disculpa, ¿qué pasa acá? ¿Nicolás? Nada, mamá, es que la tía no me quiere dejar estar a estudiar. Mañana tenemos pruebas y se pasa rollo de que no vamos a estudiar. ¿Qué me pasa, Ingrid? No quiero ser mala onda contigo, pero tú sabías el cartel que tiene tu hijo aquí en la villa. ¿Tú sabías el cartel que tiene tu hijo acá en la villa? O sea, el Nicolás tiene como zona franca, no tan solo el colegio, sino que bien su área. ¿Sabís qué va a ser papá? Y sabís que andan comentarios de todos los vecinos acá en la villa. Por eso no lo quiero cerca de mi hija. Pero solo iban a estudiar, Ingrid. Y pero a mi casa él no entra. ¿Te das cuenta, Nicolás, o no? Pero si, mamá, te lo juro que íbamos a estudiar. Ya, tal vez el Nico sea irresponsable y todo, y todos piensan que me lo voy a agarrar, pero no es así. Le dan mucho color porque la Sofía quedó embarazada y eso a mí no me va a pasar. Disculpa, Ingrid, y no te preocupes, no se va a volver a repetir. Mi hijo no se va a meter más a tu departamento, ¿ya? Bueno, no te preocupes. ¿Vamos, hija? ¿Y Nicolás había dejado embarazadas a otras chiquillas? Fue terrible. Pensé que podía ser hasta mi hija. Tiene 16 años. Solamente quiero proteger y cuidar a mi hija. ¿Te das cuenta lo que provocas, Nicolás? Pero si, mamá, te lo juro. Hoy íbamos a estudiar, es una compañera. Es mi amiga, de hecho. Por la cresta, pero si la Ingrid no te invitó, ¿a qué te vas a meter tú? Pero me invitó a su hija y yo confié y vine. Eso. Con que era me gusta, se pasan los medios rollos también. Se pasan también películas. Tú me vas a matar un día del susto, ¿sabes? Tengo los nervios destrozados. ¿Está cuándo, Nicolás? Por favor. Pero mamá, si yo te dije... Madura. Yo te dije que estoy madurando. Si iba a venir a estudiar para sacarme buenas notas. Qué lindo que hiciste, famosa. Se está poniendo a estudiar, se está poniendo las pilas, pues, bueno. Déjenlo estudiar con la Andrea. Oye, Nicolás, bueno, no lo dejan superarse, bueno. Yo aquí veo un ejemplo de superación, bueno. Y ustedes ven un pinga loca, bueno. Un caliente, bueno. Un depravado en lo que es en la sexualidad, bueno. Nicolás, yo confío en ti. Vamos a ver qué pasa. Igual encuentro un poco exagerada a la Ingrid. Sí, pues, bueno. Mira, y ahora cuando está al frente de la cámara la vieja c***a y cambia el diálogo, bueno. Pero al frente de Nicolás gastó toda su energía en decirle degenerado, bueno. Pero yo me pongo en sus zapatos como madre y la entiendo. No quiero que Nicolás deje más niñas embarazadas. Los hermanos se han reconciliado porque Nicolás ha prometido dejar de molestar a Camila. A pesar de los problemas de los últimos días, hoy su tema de conversación es cómo conquistar. Nicolás le da nuevos consejos a su hermano menor. Eso. Vamos, vamos con otro top. 10 mejores consejos. Seguro. Oye, déjate de pescar a la Camila. Hay muchas mejores que ella en el colegio. No, ahí estoy hablando, ella es la mejor que hay en todo el colegio. Me encanta. Sí, pero hay miles de minas, caché. Vaya a encontrar una en otro lado igual. Parecida, puede ser, da lo mismo. Son minas igual. Nunca he encontrado una parecida a ella. Entonces juega. Tomán. Pero no, no creo que me pesque. Sí, te va a pescar, invítala a la plaza, a tomarse un helado, a comer lo que le gusta a ella, caché. O cántale algo. ¿Cantay? Yo lo mejor caen derretida. Le valen. ¿Por qué? Mamá, cuidado. Estamos jugando la final. No, bien, Nicolás. Escúchame. ¿Por qué hablan tanto de minas en esta casa? Mamá, estoy aconsejando al Diego nomás. Él, el que puede dar los mejores consejos. Oye, Nicolás, escúchame. Necesito que te arregles. Déjalo jugar la final tranquila, vieja. Vieja sorda. Sorda. Porque tenemos que ir a hablar con los papás de la Sofía. ¿Pero por qué vamos a ir a hablar con los papás de la Sofía? ¿Qué tengo que ver yo con ellos? Porque tú te mandaste un cagazo. ¿Qué cagazo? El que tú sabes, ¿ah? No el mío. Bueno, yo no te estoy preguntando, en realidad. Te estoy dando una orden. Así que te doy todo. Eso, eso. Tienes dos minutos, Nicolás, para arreglarte y luego ir a la casa de la Sofía. Dos minutos, Nicolás. Mamá, cuidado. Dos minutos. No tengo un gaita alcoática. Hola, mamá. Es que tan cansada y chata. Bacán que el hermano, el Diego, le apañe tanto al Nicolás después de que se lo cuquearon con la mina. Todo les molesta de mí. Hago esto, les molesta. Hago esto, otro les molesta. No me dejan en paz nunca. Lo único que quiero es descansar en esta casa. Nicolás sigue con las hormonas revolucionadas. Nicolás sigue con el cuerpo como tirado para el sexo. Ante la negativa de Andrea, su compañera de colegio y vecina decide molestarla en el recreo, sin medir las consecuencias. No, 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 no. No, no, no. Oye, estáte un ratito con nosotros. No, Nico, gracias. Ya, pues, ¿cierto que viene el negro acá? Ven un ratito. No, porque así es con todo lo mismo y de verdad que no quiero... Pero sí un rato, no le di color. Ya, no le di color. ¿Qué pasa? Esta vieja no se ríe con nada. Es el problema. Esta vieja no se ríe con nada. Ni la Andrea le da tanto color, ¿cachai? Si era una broma, una talla simpática, ¿cachai? El único problema es que ahora va a llegar a mi casa y mi vieja me va a dar jugo. Otro atado más. Ya no le agarró el pote a su compañera, ¿cómo es posible? Pero ¿por qué no lo hizo? No, ya no la primera vez, una, otra y otra vez. Nos vamos. El señor López está causando problemas de forma reiterada y molesta mucho a sus compañeras y sobre todo a los niños más indefensos. Y nosotros como colegio, como institución, no podemos seguir soportando. Sí, Puguen, pasó al otro lado de la calle, Puguen. Cruzó la vereda, ahora está en el lado de los viejos verdes, Puguen. Esta situación. Cuando Paola va a buscar a su hijo Nicolás para ir a hablar con los padres de Sofía, la inspectora del colegio le informa de lo sucedido, a la cada vez más complicada madre. Hola, mamá. Hola, Nicolás. ¿Qué pasó? Hola, Nicolás. ¿Qué mierda hiciste? ¿Por qué, mamá? ¿Cómo que por qué? Acaba de hablar la inspectora conmigo. Le agarraste el trasero a una compañera. Sí. Pero era una broma, mamá, entre amigos. Pero qué broma, hijo. Toma, ¿qué dijimos lo mismo con la vieja sorda? ¿Estamos conectados? Vamos a tener a la mamá armándonos show en la casa. Y no creo que a ella le parezca. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Nicolás? Tengo que venir con tu papá. Estás en cuarto medio y te van a echar. ¿Me van a echar, mamá? Sí, te van a echar, hijo. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Te fuiste para el bolac, Nicolás? No, no, Nicolás. ¿Te fuiste a la mierda, Nicolás? Este cabrón realmente se me fue de las manos. Yo pensé que el único problema era que había dejado embarazada a la Sofía. Pero agarrarle el trasero a una compañera es que de verdad ya me supera. Este cabrón tiene un problema, yo no sé, no se controla. En realidad, los padres de Sofía no quieren tener nada que ver con Nicolás. Sí, que el viejito no siga los malos pasos de su hermano Nicolás. A ver, Paola, dime, ¿qué te trae por acá? Estamos acá, Beatriz, porque queremos ponernos de acuerdo contigo sobre el tema de la Sofía. Tengo que decirte que como familia, para Lidia, Betú. No, ya sé para dónde va esta weá. F por Nicolás Junior, señoras y señores. Hijo, decidimos dejarlo fuera a ustedes de todo esto y criar a nuestro nieto como corresponde, solo, sin ustedes. Pero nosotros lo conversamos con mi marido y con Nicolás, te queremos. Bueno, señoras y señores, good ending, good ending. No era lo que pensé en primera instancia. Apoyar, queremos estar presente en cada etapa. Tú quieres estar presente en cada etapa, eso es lo que conversaron ustedes. Pero después de la recepción que tuvimos en tu casa, nosotros como familia tomamos esa decisión. Espérate un poquito. Oye, pero Nicolás... Hoy día me enteré de algo terrible que hizo tu hijo en el colegio. Y tú quieres que yo... Yo encuentro toda la razón en esta vieja sorda también, vieja sorda. ¿Quiere a este niñito de padre de mi nieto? Ay, pero tú sabes que en los colegios siempre se inventan cosas. Y eso en el manoseo, fue una broma. De niños, de adolescentes. Ese es tu problema, siempre lo estás tapando, siempre lo estás justificando. Por eso este niñito es lo que es, un irresponsable, un libertino. Cállate, por favor. Te estoy pidiendo que te pongas en mis zapatos como madre. Que solucionemos esto de una buena forma. Queremos apoyarte, estar presente con... Estoy viendo que este es como el momento tenso del K-drama, del doraba. Contigo, con la Sofi, eso es lo que queremos. Si llega mi marido en este momento, va a quedar en la cagada. Yo no sé cómo Nicolás puede ser tan cruel, tan frío, tan pastel. Yo no creía a este cabro así. ¡Sofi! Esta niñita, hola. ¿Qué pasa, mamá? Venga, mi hijita. Hola, tía. Hola, mi hijita. Hola. A ver, Sofi. Dígame, ¿qué hizo este niñito con los mensajes que usted le mandó? Tía, es que en verdad hace días que le estoy mandando mensaje al Nico. Lo único que hace es borrarlo. Y aparte es que me bloqueó de WhatsApp, me bloqueó de Facebook, de Instagram, de todo. Nicolás, ¿tú hiciste eso? Pero obvio, mamá. Si ese hijo no es mío, yo no quiero tener nada que ver con esta familia. Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estupidez está ahí hablando? Viste, mujer, si este niño no quiere, si no quiere hacerse cargo. Abre los ojos, mujer, date cuenta. Le vas a hacer un gran favor. Al día, a tu familia, aléjate, olvídate si nosotros no queremos nada. La Sofi está bien, la Sofi necesita paz. Está embarazada, le hace mal a la guaguita que pase esta raya. Eso, eso, ¿alguien quiere pensar en los niños, weón? Ser responsable, te vas a hacer responsable, ¿verdad, Nicolás? No me voy a hacer responsable de un hijo que no es mío. Toma, weón, dale, Nicolás. Ah, ya, ¿sabes qué más? Cállate y ándate. Abre los ojos, Sofi, tú también. Si este niño no te quiere, no te va a querer nunca, no te va a respetar nunca. Si no te respeta a ti, menos va a respetar al niño. Por favor. Oye, escucha, por favor, yo te lo pido, ponte en mis zapatos como madre también. No, ¿qué ponerte en tus zapatos, weón? Yo quiero estar con usted. Si a Nicolás no le importa, a mí sí. Pero a nosotros no, weón. Y a mi marido también, a nosotros no, basta. Solo te pido, te pido, por favor, que te pongas un segundo, un segundo en mis zapatos como madre, te lo pido. Oye, la vieja, ahora entiendo de dónde salió el carácter del Nicolás, weón, vieja sorda. No sé, yo no les vengo diciendo desde el principio, vieja sorda. No escucha, weón. ¿Podría haber pasado a ti? No, no, perdóname, a mí no. Mira, por la culpa de ustedes dos, porque siempre lo malcriaron, siempre. Pero yo voy a conversar con el Nico. Buena, coi. Es un desastre. Mira, si tanto te importa tener nietos, vas a tener miles, te lo garantizo, como es el... Ya no quiero saber nada más del Nico, él últimamente ha estado súper pesado conmigo, súper cruel. Nunca pensé que me iba a llegar a tratar así. La verdad es que ahora lo único que voy a hacer es preocuparme de mí y de mi guaguita. Esa es tu última palabra, ¿sí? Pero, weón, más personas en el mundo como Sofía, weón, pero qué pena por ella, weón, y por la realidad que le tocó vivir. Por supuesto, mi hija está sufriendo, todavía está enamorada de tu hijo, todavía la cabra. Le he dicho, le he dicho que olvídate de mí, pero más por fiar que la cresta, mejor andate ya. Por favor, que va a llegar a mi marido, ¿ya? Hazme un favorito. No sé quién quiere mi mamá, en realidad. Si sus viejos no me quieren ver ni en pintura. El único problema es que no sé por qué nadie me cree que esa guagua no es mía. Paola ha sido citada por la inspectora a una reunión en el colegio. Las acciones de Nicolás empiezan a tener serias consecuencias. Hacete cargo, vieja sutra. ¿Y esa quién era? ¿La mamá de la Andrea? Ah, esa es la mamá de la Andrea, la cabra chica. Ay, no, Nicolás, degenerado. No, te dije que no quería ver a tu hijo cerca de mi hija. Sí lo sé y te pido disculpas, pero voy a hablar con Nicolás. O sea, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El director no va a poder atenderlas en este momento porque se le presentó a una reunión de otro minuto, pero las voy a atender yo para que veamos qué podemos hacer con respecto a Nicolás. O sea, por favor, recárquenle que fue un manoseo, que algo grave. No fueran así porque yo estaba en ese momento en el patio, vio a Nicolás lo que hizo. Le dije que se fuera a inspectoría. ¿Cómo no va a ser algo grave? Es mi hija. Paola, te dije que tu hijo necesitaba una ayuda. Sí lo sé y yo voy a hablar con Nicolás. Vamos a solucionar este problema ya. Por favor, te lo pido. Lo que pasa es que es así, fue reiterada lo que él ha hecho. La vez pasada también entró al camerín de las niñas y según era una broma de momento, para divertirse. Es que sabe que él es así. Pero es que ha sido muchas veces. Se le han mandado comunicaciones, yo no sé si las ha mostrado, pero ya esto va, es una reiteración varias veces ya. Se le ha llamado la atención, se le ha dado oportunidades. No veo el cambio. Es un degenerado tu hijo. Por favor, le pido que me lo saques del colegio, yo no lo quiero aquí. A ver, espérate, cálmate un poco. Pero cálmate un poco. ¿Cómo no va a ser algo grave? Es un manoseo. No digo que no sea algo grave. Toco a mi hija, que es que me quede tranquila. Déjame hablar. No digo que no sea algo grave. Lo vamos a solucionar. Pero por favor, no pidas eso. Cámbialo de colegio. ¿Sabes lo que significa sacar a un niño a mitad de año? A lo mejor como es de personalidad no vaya a tocar a otro niño. Pero está en cuarto medio. Por favor, miren. Oh, vieja Soto Mayor, pero se le está saliendo todo lo madre leona, weón, de fondo. Igual está bien, weón. Tiene que defender nomás a su hija. El doctor está en conocimiento de todo lo que ha sucedido. Y él dijo que Leo lo va a dejar condicional. Y que la próxima vez que él vuelva a cometer otra de esas cosas. Es común que suceda esto en esta etapa con los alumnos o con los hijos. Pero lo importante es que estén los papás acompañándolo. La verdad es que es una situación vergonzosa. En el colegio, con el director, lo que sea lo voy a hacer. Y voy a hablar con mi hijo. Ah, acepto. Pero como mamá, preocúpate más de tu hijo y hazle un tratamiento psicológico. Porque de verdad lo necesitas. Y es lo que voy a hacer. Cuando venía camino al colegio, nunca me imaginé que me iba a topar con la mamá de Andrea. Y la verdad es que fue una situación demasiado compleja. El día después de la reunión en el colegio, Nicolás esperaba que el problema se hubiera terminado. Pero el estudiante no imagina lo que vendrá. No, no me conoce. Pero seguramente conoce a mi hija, a la Andrea. Este cree que puede hacer lo que quiera. Toma, aparece Christopher Gallardo, weón. No quiero verte nunca más junto a ella. Oye. Ese viejo está completamente loco. Que a la Andrea le gusta el huevo. Siempre me anda buscando, coqueteando. Y ahora se hace la cartucha. Yo no la entiendo. El papá de Nicolás, Francisco. Oye, y ojito. Nos acabamos de enterar de que Nicolás además es skater. Se ha enterado de la pelea de su hijo con el padre de Andrea. Y busca una explicación a lo sucedido. Y le va a encantar. Quiero enseñar a la Camila. Porque tú que chas que lo vivo no importa. Va a quedar loca si te va a quedar fileta. Acuérdate de mí. ¿Qué pasó con el papá de Andrea? Nada, papá. ¿Por qué? Porque está allá afuera. Quiero saber qué pasó. Papá, me andás espiando. ¿Qué andás? Oye, ojito. Que el papá llega indignadísimo a la habitación buscando respuestas. Con un micrófono acá. Estás espiando. Quiero saber qué pasó. Pero ¿qué me digas? Nada. Le hice una broma. ¿Qué broma le hiciste ahora? Estábamos en el colegio y estábamos con mi amigo y fui y le agarré el trasero. Una broma inocente. Muy inocente. Muy linda tu broma. Te felicito. Cuando hay bromesta. El inspector no te deja tranquilo. Igual que lo traes que dejaste esperando mamá a tu amiga. ¿Por broma también? No, pero ya nunca más y eso fue un error. Tu mujer está superada. Trabaja todo el día. Se lleva todo el peso a la casa. Yo tengo que viajar. También me llevo el peso a la casa de repente. Esta situación no va para más. O sea... Ya sencillamente no sé cómo ayudarla. Tú y tú nos van a dejar locos. Nos van a dejar locos. Pobre hermano. Me tocó sin ser artista. Es que puros problemas. Yo no he hecho nada. ¿Qué te pasa? Todavía no he hecho nada. Pero ya te estoy esperando. No voy a decir nada. Tú y yo vamos a conversar después. Por supuesto. Lo vestí. Oye, te quedó filete en la bolera. ¿Sí? ¿Con esa de acá está? Sí, te la deben echar sí o sí. Ya, es con esta. Además se puso terrible ecuática después del embarazo de la Sofi. Están todos en contra mí. No me dejan salir, carretear, nada, ¿cachai? Me vigilan todo el día. Me tienen chato. Los padres de Nicolás están muy preocupados por la situación familiar y no encuentran salida. Al escuchar las conversaciones de sus padres, Diego, muy preocupado, decide hablar con su hermano mayor. Oye, hermano. ¿Qué es, hermano? ¿Sabes qué está pasando por afuera el aviso de los papás? Uy, se viene el arco de la redención. El momento en el que el Diego, la única persona que le prestaba ropa a Nicolás, va a reflexionar junto a él. A ver. Escuché a la mamá llorar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? De verdad, estaban hablando de ti. ¿Qué estaban hablando? De todas las cabas que te hayan mandado, te hayan cortado pésimo. Hasta el papá estaba súper afligido con todo esto. ¿Verdad? Sí. Pero muy cuático. Sí, escuché que le de cosas. Primero estaban hablando de que dejaste embarazada la mina, que está llegando siempre a la casa con minas distintas, que te estáis portando pésimo. ¿Cachai? Y el papá le dijo a la mamá que quería renunciar a la pega para estar más tiempo contigo. ¿A la pega? Sí, güey. Están súper preocupados por ti. Se echó pésimo, si lo tengo claro. Pero no sé qué hacer. De verdad, estoy como... No sé qué me pasa. Tienes que centrarte en las cosas buenas. Estás haciendo todo lo malo o lo estás siguiendo en una línea. Mucho igual, tenés razón. Tengo que pensar ya en cambiar mi mentalidad porque si no, no me llegan a ningún lado los viejos. Ya deben estar chatos. Están muy chatos. Están desesperados contigo, ¿cachai? O sea, ellos ya no saben qué hacer contigo, básicamente. Sí, sí. Voy a cambiar. Voy a empezar a ver qué puedo hacer. Gracias por avisarme, hermano. De verdad que te lo agradezco. Cualquier cosa, ¿sabes qué? ¿Voy a contar conmigo? Vale. Gracias. Te pasaste. Paola supo por un vecino que la guagua de Sofía había nacido. Aunque el comportamiento de Nicolás ha mejorado bastante, los padres de Sofía no quieren que el joven vea a su hijo. Sin embargo, Paola no considera esa situación. Ay, igual, hijo. Estoy un poco nerviosa, pero contenta a la vez. Porque por fin voy a poder conocer a nuestro nieto. ¿Te apuesta que va a ser pesa? Hola, ¿pero qué estás haciendo acá? Ay, hola, ¿cómo estás? Primero que todo. Hola. Ahí está muy bien, gracias. Dime. Oye, es que supe que la Sofía fue mamá. Sí, salió todo bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Oye, ¿y sería posible conocer a mi nieto? ¿Perdón? ¿Y que Nicolás vea a su hijo? ¿Tu nieto? Mi hijo. ¿Pero qué? No. No, ustedes no tienen. Tú no tienes nieto, tú no tienes hijo. ¿Pero por qué esa actitud? ¿Por qué tan mala onda? ¿Pero de qué actitud me hablas? Si yo ya dije. Yo te dije, mamá. Tenemos relaciones, no tenemos nada, nada. Ustedes allá, nosotros acá, todo bien, felices. Pero Nicolás tiene derechos como padre y yo como abuela. No me hables de derechos, los derechos se ganan. Oye, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué te quedas pegada en algo que ya pasó? Aparte podemos verlo y después jugármela por mí. A ustedes como familia no les hace bien eso, a tu hija tampoco. Yo creo que ella sí quisiera que nosotros conociéramos. Toma, toma, mire, más encima sacan de la guagua, weón. Sofi, ¿qué estás haciendo? Voy a bajar un poquito de la voz, por favor, que estoy tratando de hacerlo dormir. Ay, Santiago, Santito, déjame tocarlo, aunque sea un poquito. No, pero ¿qué te importa? Pero olvídese del niño, mira, tú eres joven, Nico. Oye, ¿pero qué guagua nace de ese tamaño, weón? Oye, vergüenza. No, pero Sofi, Sofi. Pero Sofi. Esto es mejor Sofi, por favor. Sofi, esta vieja no va a ceder. Pero ¿cómo? ¿Viste? Este es el de pesados, no tiene nada. Tu hijo no cambia, sigue siendo el mismo niñito roto de siempre. Ay, pero oye, ¿pero te puedes esperar un poco? No vengan más, por favor, no vengan, porque nadie les va a abrir, ¿ya? Cállate, Nicolás, por favor. Pero es la verdad. Pero tenías que ser tan simpático. No es justo, yo y mi marido tenemos derechos sobre ese niño, somos su abuelo. Y Nicolás es su papá. Encuentro, no sé, encuentro una injusticia grande. Él tiene derechos como padre. Tres semanas después, Nicolás aún no ha visto a su hijo, pero Diego tiene noticias. Aún no ha visto a su hijo, qué pena. Para su hermano. Lo que pasa es que iba caminando con la Cami y vimos a la Sofía. La Sofía, ¿ya ahí qué pasó? Anda. Buena, bueno, el Diego se quedó con la Cami. La Cami y vimos a la Sofía. La Sofía, ¿ya ahí qué pasó? Anda con tu hijo. Y tengo que decirte que es muy lindo. Es un clon de ti y tenés que ir a verlo. Pero es que tú caché que sus viejos no me quieren ver ni en pintura. Puta, sí sé que no te quieren ver, pero nosotros la vimos en la calle sola, entonces tú igual la podrías ir a pillar en la calle. Ya ves que ella tampoco me quiere ver. No, sí, de hecho hablamos con ella, se veía muy bien, estaba perrando sola. Yo caché que si tú hablas ahí con ella... Mi hermano está súper emocionado por el nacimiento de su hijo, solo que no lo quiero admitir. Lo conozco Caleta y él es muy buena onda. Si no hubiese ido por él, yo no estaría con la Cami. Y gracias a sus consejos fue que yo me arriesgué con ella. Sé que no me va a recibir de buena manera. Pero tienes que intentarlo, intentarlo. Tú me enseñaste eso, o sea, yo puse en práctica eso y mírame, ¿cachai? O sea, tenés que hacerlo nomás, tenés tiradero. Ahí te lo dejo, hermano. Es obvio que quiero conocer a mi hijo, quiero verlo, tomarlo, pero no quiero seguir rogando. Ya siento que he tenido demasiados problemas y más encima ahora la Sofía está proleando. Nicolás ha decidido ir a ver a Sofía y a su hijo Santiago, sin saber cómo lo van a recibir. A su hijo Santiago. Hola. Nico, hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Hola, Iván. ¿Tu primo? Mi pololo. Ah, tu pololo. El Nico, el papá de Santi. Tu primo. Qué mujería de ganar toda la mi suegra. Santi, ya estoy tratando de cambiar. Oye, Santi. Sí, por favor. ¿Quién le pasó? Pobre Iván. Mañecito, ya le toca la hora de la siesta en ciclo. Qué chiquitito. Toma, güey. ¿Cómo estás, guachón? Eh. ¿Tienes tú todo o qué? Sí, le toca la siesta ya. ¿Y tú cómo hayas estado? ¿Quién le habrá apretado su agua para ser esta, güey? La perra anda no me ha gustado el Santi. A mí no está bien. Ya lo llevaba a su primer control y salió todo bien. De verdad, qué buena. Oye, ¿y tú a qué te dedicáis? Yo estoy de trabajo. ¿Y tú? Yo estoy saliendo de cuarto, en realidad. Pero poniéndome las pilas. Hay que estar bien ocupado porque como nunca te veo, es que tampoco puedo parecerme mucho. Si no me dejan, fue muy bonito. Fue como tener al bebé y sentirlo. ¿Qué pasó? ¿Se pegó la cámara? Estoy tratando de cambiar de poquito. Igual no es fácil. Sí, tú caché cómo era mi vida. Era un loco. Y mira qué... ¿Y tus papás cómo han estado? Bueno, ahí nomás, tú sabes que son videos complicados. Igual te agradecemos, Caleta, que nos estoy ayudando con la plata. Pero igual es importante que tú estés. Sí, yo quiero estar en verdad, ya me arrepiento de haber sido así. En verdad, mi papá, me quedan prohibido que el hijo vea el santo. Igual le ayudan con Lucas. Al final, ¿igual es el papá? No me quieren ver ni en pintura, supongo. ¿Para qué decir? ¿Sabés qué? Yo creo que igual es mejor que lo entremos porque si llegaba mi mamá... Sí, deberíamos entrar, si lo meto papá, tú sabés. Ya, ya, gracias igual. Supongo que lo puedo ver otro día, ¿no? Sí. De más que no, pues bueno. Ah, ¿sí? Sí, ahí hablamos, pues. Chao. Cuídense, gracias. Ver al Iván con la Sofía y mi hijo, igual me dio lata. Porque soy yo el que tiene que estar ahí. Yo soy el papá. Aunque Nicolás rechazó todo al principio, el hecho de conocer a su hijo ha despertado sus sentimientos paternos. Claro. Y ahora lo único que desea es volver a verlo. Bien, quería conversar con ustedes. Cuéntame. Que andaba viendo al Santi. ¿En serio, hijo? ¿Cómo era? Sí. Exquisito el guatón. Lo miraba y era mirar más bien las fotos cuando era niño. Qué lindo. Ay, qué tenora. Oye, ¿lo pudiste tomar? Si el Nico quiere ver a su hijo, eso significa que está en el camino correcto. Y para eso él tiene todo mi apoyo. No sé qué hacer. En realidad yo sinceramente siento que he cambiado. Yo no quiero ser el mismo de antes, mujeriego. Quiero dedicarme a una sola mujer y hacerme responsable el Santi. Por algo se acercó a nosotros. Él quiere hacerse responsable. Y uno como papá no se puede entrar. Está en el arco ahora. Está Nicolás en el arco de la redención. Enviando y lo vamos a apoyar. A pesar de que los papás de Sofía no quieren nada, a nosotros sí nos va a unir como familia. Así que esto se acabó. Pucha, hijo, me alegra escuchar eso. Eso quiere decir que tú estás madurando. Y ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no llamamos a la Beatriz? ¿Verdad? Ya vemos. Ya vemos. ¿Pobreís que quiera conversar? Bueno, probemos. No, probemos. Fue tan bacán que mi hijo me quisieran ayudar con el Santiago. Siento que he sido un imbécil todo este tiempo. He sido un inmaduro. Era un ciego en realidad. De más, pues Nicolás. Sordo. Ciego. Pero voy a cambiar. Les prometo que voy a cambiar. Al día siguiente, Nicolás quiere demostrar que realmente está interesado en su hijo Santiago. A pesar de la decisión de sus padres, se dirige a la casa de Sofía en busca de una nueva oportunidad para solucionar las cosas. ¿Qué pasó? Yo, Sofía. Hola, ¿qué te estoy haciendo acá? Quería conversar un poco contigo. Mi papá está nada adentro. ¿En cualquier momento pueden salir? Bueno, sí, un ratito. No me aparten. No creo que me cachan. Vamos a poner un espacio. Ya, dime qué querés. Que igual me cuesta porque sabés cómo yo era antes. Y quiero que sepáis que estáis cambiando. Ya, pero tú sabés cómo es la posición que están mis papás. Están súper enojados. Igual yo creo que si tú conversáis con ellos de a poco, todos los días, o le vais contando las cosas que yo estoy haciendo, como que estés trabajando y me estáis forzando en los estudios, quizás, no sé, cambien de opinión. Es súper complicado. O sea, igual te damos las gracias porque nos habéis mandado plata. Pero más encima tus papás te mandaron los míos y no creo que ninguno sea. Así que la verdad es que lo mejor yo creo que es seguir adelante con esto nomás. Pero si lo demandaron fue porque obviamente quieren que tengamos al niño, ¿cachai? Nosotros, verlo como familia, si tus familias estuvieran buenas y no te habría pasado eso. Es que no es tan fácil, Nico, porque tú en un principio no te quisiste ser responsable. Igual entiéndelo, si no es fácil, por favor. Sí, lo sé, pero ya estás cambiando. Te juro que si yo pudiera devolver el tiempo, lo haría, demostrarte que estoy haciendo las cosas bien. Y nunca haber rechazado al Santiago, ¿cachai? Ahora quiero puro verlo siempre y tú, ¿cachai? Debería ya hablar. Ya, mira, mira, escúchame. Yo de verdad que voy a tratar de hacer todo lo que pueda, te lo prometo. Pero ya, si no puedo hacer nada, escapa de mis manos. Así que mejor andate porque pueden llegar a mi papá y va a quedar amarrado. Júrame que hay que hacer lo posible. Sí, te lo juro, Nico. Chao. Chao. Yo creo que igual el Nico está cambiando. En verdad, igual me cuesta un poco creerle por todo lo que nos hizo. Pero no ha mandado plata todo este tiempo para el Santi. También se ha preocupado de él, me ha preguntado de él. Y en verdad no sé qué hacer, ya no quiero seguir con esto. Ya que los padres de Sofía han rechazado todas las mediaciones, argumentando que no quieren exponer a su nieto a la mala influencia de Nicolás, cuatro meses después se encuentran en una audiencia a la fiscalía. Nicolás los ha demandado para ver a su hijo. Ojalá salga todo bien. Hola. Hola. ¿Hasta cuándo les tengo que decir que ya no nos hostiguen más? Como familia estamos sumamente afectados. ¿De qué hostigamiento me estás hablando? Si cuando yo te llamé por teléfono y te pedí que arreglaramos las cosas de buena forma, tú no quisieras... Oye, y de fondo, los papás viendo la guaguita, manila. Por favor, ¿cuándo ustedes han querido arreglar las cosas de buena forma? Nico, de un principio, acuérdate, hasta quería que la niña abortara. Oye, espérate, ¿ah? Tuve que hacerle todos los exámenes hasta del VIH, por si la niña tenía SIDA, porque me muero, imagínate. Por suerte te aviso, ¿ah? Salió todo bien. Oye. Que tu hijo sepa que no anda contagiando a niñitas por ahí. Oye, por favor. Se da en pura facha, mi hijo. Oye, por favor, Nicolás ha cambiado, ha madurado. Y como padre tiene derechos, igual que nosotros como abuelos. Ustedes lo hicieron pésimo como padres. Pero Nicolás cambió. Cambió, Francisco, por favor. ¿Qué va a cambiarse, niñito? O sea, es un desastre. ¿Qué sabes tú? ¿Si ha cambiado realmente o no? Tú no tienes idea. Por algo estamos acá, ¿o no? A ver, Paola, un momentito, por favor. Lo que ustedes han hecho en estos momentos es puro show, puro cuento. Por favor, cálmese con eso. Habla algo, di algo. Pero ¿qué va a decir, Francisco? Si él hace todo lo que tú quieres, tú me quieres. Acá estamos todos igualmente afectados. Ah, no. Sofía, vámonos, por favor. Vamos, vamos, mi chita, que estamos atrasadas con la búsqueda. Toma, fueron. Una hora y media más tarde, el juicio terminó. El juez escuchó a todos los involucrados y tomó su decisión en beneficio del pequeño Santiago. Y tú has de cargo como corresponde a... Demuestra que has madurado y que has cambiado. Yo creo que desde ahora seré responsable. Gracias a Dios no fue bien. El juez comprendió que Nicolás había cambiado y es tan importante para la mamá como el papá compartir con su hijo. Y eso el juez lo determinó, así que estoy totalmente feliz. Yo creo que está bien que el hijo pueda dar al Santi. O sea, es su hijo, él es su papá y... Esto no lo hago por mí, si en realidad lo hago por el Santi. Estoy súper feliz, gané el caso con el Santi. Lo puedo ver solo los fines de semana con mis papás, pero cuando cumple 18 lo puedo ver yo solo. Nicolás ve habitualmente a su hijo y está muy feliz con las nuevas responsabilidades como padre. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Se quedó dormido? Sí. Hace un ratito. Oye, pero esas otras guaguas sí, pues bueno. Ay, cositas. Desde que el Nico está con el Santi, para mí ha sido pero un relajo porque siento que hizo un cambio, como que maduró. Ahora los papás de la Sofía lo aceptan más y a mí ya se me acabaron los problemas porque como familia ya estamos más unidos, mejor. Y siento que él es un buen papá, que es preocupado y sobre todo de cada detalle de él. Entonces ya yo estoy feliz, de verdad que se me acabaron los problemas. Primero que todo pensar que era un zorrón, que le gustaban las minas. No sé cómo podía ser así, sinceramente, pero creo que era una etapa. Me hizo, me cambió la vida. Ahora estoy súper bien y todos están a mi favor. Todos me ayudan y estoy feliz. Nicolás tuvo que ver a su pequeño hijo para darse cuenta de lo que realmente se estaba perdiendo consumadores. Paola y Francisco pueden respirar mucho más tranquilos. No bajaron los brazos en los momentos más difíciles y complicados y acompañaron a su hijo sin importar las dificultades. Hoy viene Nicolás un verdadero cambio y las... ¿Sabes qué? Ya, buscaré en tu que me voy a ir a estar así. No bajaron los brazos en los momentos más difíciles. No bajaron los brazos en los momentos más difíciles. No bajaron los brazos en los momentos más difíciles. No bajaron los brazos en los momentos más difíciles. No bajaron los brazos en los momentos más difíciles.